Hoy vamos a hacer una ruta en la frontera entre España y Portugal, en la mitad de Lobios, que es desde Portela do Omen a Mina dos Carris, Mina dos Carris, Portela do Omen. 22 kilómetros más o menos, altitud, 1.400, 1.500, más o menos, no llega a 1.600. Camino operado, típico, llegaremos a una zona donde probablemente haya nieve. Vamos a ver qué nos depara esta aventurilla de ida y vuelta. 22 minutos, 3 kilómetros. Río es muy bueno y nos quedaría unos 7 kilómetros. A ver qué tal. De momento es muy parecido todo el camino. Con un sonrío al lado. Está muy bonito. Y seguimos. La cosa que quiero poner, montañosa. Una hora y 40 minutos, 5 kilómetros. Vamos a llegar a la Mina dos Carris, donde flotaban unas minas de Wolframio, muy típicas de esta zona. También hay cerca de Penaltre Vinga. Vamos a verlas, vamos a ver cómo son. Y esa es nuestra meta, llegar al Wolframio. Dos horas y 2190 kilómetros. Y la verdad, estas son más, más y más. Y la verdad, vamos a ir a la Pena. Vamos a ir. ¡Suscríbete! El paisaje cambió completamente en cuestión de minutos, muchísima agua, muchísimo deshielo, se ve nieve cerca, había alguna poca nieve, pues muy poca nieve, pero ya cada vez que cogemos más altitud nos encontramos con un poquito más de nieve. Tenemos así, estas lasquitas así de plantas, de nieve. ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Juére a la perdón de los rujos, y tú te a perdón de los rujos, y soy como un naufragé! Estamos llegando a las minas de Welframio, no se ven muy bien allá a lo lejos, pero aquí hay una construcción ya a la derecha, y parece que hacemos cumbre. Serían 1.361 metros, serán 1.400 allá arriba, y hay una cumbre más alta, que sería de 1.500 metros. ¡Suscríbete! Música Tenemos un montón de edificaciones, allá abajo, más abajo de otra, esta otra, esto es enorme, un pueblo enorme. Música 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 Estamos en 1427, vamos a subir hasta 1.500 metros. Música 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 Bueno, hace mucho viento, acabamos de hacer cumbre, de 1.500 metros, hay que llevarlo a 1.500 metros. Música Música 15 kilómetros, 6 horas, ya descendimos de 1.500 metros, allá arriba a 1.300 metros, ahora estamos bajando y subiendo, y ahora lo que estamos haciendo es dando la vuelta toda por la tortera España-Portugal. y se lleva muy bien, sin problemas, el día magnífico. Bueno, la ruta ahora continúa así, con mucho sol, muy maravilloso, hasta el coche, todo por aquí, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, subir, bajar, subir, bajar, y se acabó. Si hay algo más interesante, lo pondré, si no, nada más. Bye. So, I didn't promise you, so.